Ahora comprendo, ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo, en algún momento se escapa De todo sentido, de toda noción No sé ni cómo leer este mapa, que me da pistas de lo que soy No sé ni cómo leer este mapa, que me da pistas de lo que soy